¿Cómo te quieres sentir? El modelo Motion de Intervención de Coaching es realmente un modelo que se basa en los dos primeros pasos para alinear el cómo te quieres sentir, alinear las necesidades emocionales que puedas tener con tus objetivos. Esto se hace de una manera muy simple. Primero identificando cómo te quieres sentir antes de identificar objetivos. Un ejemplo. Eres un emprendedor y tienes una idea de empresa. El identificar, el describir cómo te quieres sentir de aquí a un año, imaginando que esa empresa ha sido exitosa, te sirviera para entender cuál es el contexto también en el cual quieres sentirse de esa manera. La primera pregunta es cómo te quieres sentir. Se tiene que describir de manera genérica. Por ejemplo, me quiero sentir bien, libre financieramente, con tiempo para mi familia, o exitoso, reconocido. Cada persona tiene su forma de cómo se quiere sentir. El segundo paso es igual de simple. Describir cuál es el contexto en el que te quieres sentir de esa manera. Y el contexto puede ser, yo me quiero sentir bien en un contexto donde mi empresa está reconocida, tiene una marca reconocida, donde vende mucho, donde yo estoy reconocido dentro de la empresa, donde tengo una familia que está feliz y estamos saludables. Esta descripción de cómo te quieres sentir y en qué contexto te permite ahora definir los objetivos alineados a tu necesidad emocional. Si no lo haces y pasas a los objetivos directamente, posiblemente digas, bueno, tengo objetivos de vender mucho de mi producto. Pero no toma en cuenta que vender mucho de tu producto sea trabajar 80 horas a la semana. En cambio, si emocionalmente tú has definido que te quieres sentir libre, lo cual tiene connotaciones de tiempo también, y que en un contexto donde puedes disfrutar de tu familia, posiblemente vender tanto, cuando defines el plan de acción, significa que tengas que contratar a alguien. Entonces, definir esos objetivos, tomando en cuenta esto, te permitirá a ti entender de qué hace falta contratar a alguien. Y no hacerlo haría que cuando estés trabajando 80 horas a la semana y estés muy estresado, digas, tengo que contratar a alguien. Entonces, ese análisis previo de cómo te quieres sentir y en qué contexto te permite pasar a identificar objetivos, definir un plan de acción y después asumir o definir cuáles son las responsabilidades que tienes para que ese plan de acción se pueda llevar a cabo. Sí, tienes algo que los psicólogos llaman la motivación intrínseca, que es esa motivación que tú tienes cuando te vas a jugar fútbol porque te gusta, o te gusta subir montañas, porque ¿qué haces ese hobby que te gusta? Ese hobby refleja una motivación intrínseca que tú tienes, te da satisfacción. Igual pasa con emprendedores. Entonces, si tú realmente emprendes en un área o sobre un tema que te haga sentir bien, que te llene, que tenga una motivación intrínseca, será mucho más fácil ir, go the extra mile, como dicen los americanos. Ir un poco más allá, trabajar un poco más, poner un poco más de esfuerzo, enfocarte en detalles porque te interesa. ¿Es lo que marca la diferencia? Eso marca la diferencia. Esa motivación intrínseca marca la diferencia. Entonces, el análisis de cómo te quieres sentir es bien importante. Y yo ahí tengo ejemplos de algunos clientes. Uno de ellos es un ejemplo muy bueno, una persona muy exitosa en su área. No voy a decir cuál es para que no se pueda identificar quién es, pero una persona muy exitosa en su área que quería cambiar de trabajo. Y el análisis le reconfirmó que ese cambio de área era importante. Ahora le va muy bien en esa área nueva. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque realmente es lo que él quería hacer. Antes ganaba muy buen dinero, trabajaba muchas horas y no estaba muy feliz. Ahora trabaja esas mismas horas, le pesan menos, gana buen dinero también y tiene una motivación para ir más allá, para sacar más iniciativas en esa área. ¿Es una muy buena palabra? Estar más comprometido. Y estar más comprometido de manera automática porque es lo que le gusta. Gracias. 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 Gracias.